¡Así sigue! La música, el coquille de la casa esta vez Son los impuestos a mover los pies Sea bienvenidos al radio del revés Donde sentirá todo lo que ves Tú me escorba, el balare ¡Sabe, sabe! ¡Sabe, sabe! ¡Hey!" ¡Ale, ale! Tu parque inconsciente te lleva al remedio Salir de rutinas y ser más interior Tengo una patada con fuerza en la fiesta Hoy estás aquí disfrutando esta fiesta ¡Fiesta! Todos ya bien locos, todos bien arriba Todos ya fumando la cannabis arriba El comida se va a dar otra vez Todos dispuestos a mover los pies Si alguien me vino, salve lo de revés Donde de un día todos los tiempos Y mejor bailaré Se fue selecta en los controles Un aplauso para él Muchas gracias a la primera calavera para todos ustedes Se quedan con las series finales de las batallas